hola hola les voy a presentar una rutina muy bonita que es de una rata que le andan pegando que anda para acá con dos payasitos muy simpáticos que es caracoles del país el payasito caracoles y vic que anda en personaje de pechocho espero que le guste se llama la rutina de la rata o del ratón los espero muere no si es una rata es una grandota te dije que es un ratón pechocho ratón es que yo lo llamo grandota ratón ratón oye eso lo pueden matar tu solo sencillo matalo ya pues mira ahí está espérate 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 por qué no lo pueden matar porque esta rata es muy especial por qué pues dale dale y lo matas por ahí está mira no se muere por qué no por qué por qué es que esta rata por qué esta muy grandota ahhh por aquí la vuelta porque mira perfecto ese ratón ha de ser muy ladino no no es ladino es ledino no 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 ledino se dice ladino no ledino a ver espérame por qué por qué dices que ledino porque mira no te gusta la perosa ledino no ledino ledino no ledino no 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 mira 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 espérame muy sencillo yo te voy a ir a matar a lo pechocho bueno si yo me meto debajo y cuando yo te diga que ya lo tengo le das le doy ahora le doy ahí voy listo le doy no me pises la comida ya lo vi ya lo vi ya lo vi álme 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 espérate pechocho yo todavía no te digo dale esto está emocionado es que yo no quiero matar pero todavía no te digo dale no voy a hacer una prisa pechocho pero está un cachorro ahí voy otra vez ay lo tengo así dale me doy me doy ni arroj qué pasó me pegas a mí dale 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 no te confundan mira el ratón ya lo vi es un ratón así peludito 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 Cuando veas que sale el pelo, ahí le das. ¡Precio! ¡Precio! ¡Bien! ¡Listo! 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 ¡Algo a ver! ¡Buenos! 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 ¡No se ve! ¡No se ve! ¡A ver si yo voy! ¡A ver! ¡Sí! ¡Turequista! 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 ¡Me voy a doy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se ve! ¡A ver! ¡Me voy a doy! Yo suelo decir que... ¡Pelodito pelito! ¡Pero! ¡Pero! ¡Era yo! ¡Petucho! Yo vi... ¡Pelodito pelito! ¡Pero! ¡Mira! ¡No hay problema! ¡Vamos a hacer lo siguiente! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Aquí está debajo! ¡Aquí está debajo! ¿Dónde está? ¡No! ¡Aquí para acá! ¡Se para acá! ¡Aquí está! ¡Aquí está debajo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Venga! No, Petito, mira, vamos a hacer otra cosa, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? No, cuando veas que sale caminando, ahí le das, ¿sí? Prezo, pero le das el precio, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y eso qué doy? Ahí va, ahí va, ahí va, déjalo mucho. ¡Ay, ay, ay, déjalo! ¡Ay, espérate, Petito! ¿Por qué pasó? ¡Me pegaste a mi mano! ¿Sabes qué? Ahí, dices que voy a volar. No, no, mira. ¿Y volar, dónde? El ratón aquí está. Aquí está. Hay que agarrarlo, a ver, a ver. ¡Ay, espérate! ¡Espérate! 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 ¡Espérate que aquí está! ¡Está muriendo aquí! ¡Ah, el ratón! ¡Ahí está! ¡Acá muriendo aquí está! ¡Ay, acá, acá! ¡Ay, acá! ¡Ay, acá! ¡Ay, ahora! ¡Ay, acá, acá! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!